Hola, hola, hello, bonjour, comenzaba, namasté, konnichiwa ¿Recordáis el día que venimos aquí? Tengo a Canaledas a comentaros que íbamos a sortear dos entradas de Canet Rock He decidido hacer un sorteo, que es lo que llevo aquí en la mano, esta vez por eso en catalán Tengo aquí dos entradas para Canet Rock Ha llegado el día, ha llegado el momento Es más, hemos hecho una urna, hemos construido una urna Teniendo esta urna ya hecha, ahora tenemos un listado con todos los nombres de los que habéis participado Aquí están los nombres que habéis participado Unos papelitos que ahora pararemos a gente para que escriba esos nombres Todos estos nombres entrarán dentro de esta caja Todo esto en un plano secuencia para que veáis que no hay ni trampa ni cartón Y después entre todos los participantes, pues habrá alguien, una mano inocente, que no será la mía Que sacará el papelito y por lo tanto será el ganador de esta doble entrada en Canet Rock ¿Listos? ¿Sí? Pues vamos allá Déjame ver el papelito y vamos a buscar a la gente, a ver Hola, ¿qué tal señora? Buenas tardes Hola A ver, ayúdeme Mira, coja el boli por favor El boli, el boli, el boli Cojame el bolígrafo Sí, ok, depende Ok, tienes que escribir un nombre Aritos de cebolla Aritos de cebolla, venga Aritos de cebolla Ok, no sé qué está escribiendo ¿Qué, qué hace? Uy, no, no, no No, bueno Sí, 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 bueno, no Vamos a empezar de nuevo Es que esto, perdona, aquí pone aros de cebolla Hola, buenas tardes señora Necesito un momentito que me ponga un nombre, tan solo un nombre en este papel, por favor Muchas gracias A ver, necesito que me apunte aquí aros de cebolla Aritos, aritos de cebolla Muy bien Primera persona que entra a formar parte de estas posibles entradas del Canet Rock Aritos de cebolla ¿Me podría doblar el papelito y ponérmelo aquí dentro, en la urna esta? Muchas gracias A ver, sí, la voy a doblar Sí, sí, esto por aquí Vamos, vamos, vamos A ver, se rápido, esto de tener ritmo Muy bien, gracias Venga, vea bien, hasta luego Venga, primera persona, vamos allá Hola, qué tal, buenas tardes Hola, necesito que me escriba un nombre, por favor Ospen Sí, you have to write one name, please It's for a... for a concurso ¿Un robot? Un concurso ¿For a un concurso? No, for a show No, bueno, gracias, adiós, muy buenas A ver, caos, que todos son quis Hola, qué tal, buenas tardes, señor Mire, necesito, disculpe No, 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 no Con esta bonita de España No, no, no A ver, estamos en un lugar complicado Lleno de guiris Hola, qué tal Sorry, excuse me ¿Dónde estás? Francia No, no, no A ver, hola, buenas tardes Mira, necesitaría que me escriba un nombre, por favor Mire, gracias A ver, cógeme el boli Me tendría que escribir Montserrat Vale, gracias A ver, el segundo nombre que va a ir aquí Que va a ir dentro de la urna Segunda persona que puede entrar a formar parte de estas entradas de Canet Rock Me tendría que doblar este papelito Arrancarlo Doblar unas cuantas partes Y ponerlo dentro de la urna Gracias Puede ser que un atal Montserrat vaya gracias a usted Al festival de Canet Rock A ver, ahí está Doblando Y papelito para adentro ¿De aquí? De Orsalura Ah, de aquí Hola, qué tal, buenas tardes Mire, lo mismo Venga Papelito Boli en mano Y usted va a escribir Mont PR Mont PR Mont PR Mont PR Mont M N T Mont PR Y una P y una R Sí, pues sí, ya está bien Muy bien Y ahora me arranca el papelito Lo dobla Y lo pone dentro de esta urna Y gracias a su colaboración Puede ser que una tal Mont PR Vaya al festival de Canet Rock ¿Sabe todo lo que es el festival de Canet Rock? Sí, sí Sí ¿La has visto por la tele, eh? No, bueno, ven en que fan lo Canet Rock Ah, sí A ver, aquí Vemos cómo coloca el papelito Venga, y fuerza, presión, energía, alegría Venga, y Ha de merendar un poco más, eh Ha de merendar, eh Falta fuerza Venga, hasta luego, Déu Mira, más gente por aquí Hola, qué tal, buenas tardes Hola Mira, necesitamos que nos ayudéis A ver, por favor Me coges este papelito Esto por aquí Esto por aquí Muy bien Mira, me tendréis que escribir tú por aquí Miguel Riera, por favor Miguel Riera El nombre de Miguel Riera Son gente que está participando en un concurso Para ir a Canet Rock A ver, Miguel Riera Vale, me tendréis que arrancar el papelito Doblarlo y ponerlo dentro de esta urna, por favor Vale, muy bien Y después, tú mientras A ver si me puedes escribir Gemma Santacré Es que no entiendo ni mi letra ya, tú Por aquí Gemma Santacré Ahí va, Miguel Riera para adentro Venga, muy bien Y Gemma Santacré Santa Cré Oye, ¿estáis nerviosos, emocionados Sabiendo que hay alguien que a lo mejor va a Canet Rock Gracias a vosotros o no? Sí, que nos invite después a nosotros Oye, pues díselo Gemma Santacré Que se acuerden de nosotros Ahí está Y ya está Arrancado, papelito doblado Y dentro de la urna Muy bien Ahí está, estupendo Y boli que va de vuelta Y los papelitos también Muy bien Muy bien Venga, hasta luego Vamos allá Más gente de camino Hola, ¿qué tal? Hola, perdona Una cosita No, bueno, gracias Hola, ¿sois de aquí? Hola ¿Me podéis ayudar, por favor? Mira, necesito que me escribáis un nombre, por favor, en esta página Sí, cogedme esto Mira Mireia Mireia Alta Arriba Me tienes que escribir Mireia Alta Arriba Sí Pero estamos en el... Sí, sí No hay problema Está bien Mireia Alta Arriba Pasa la poli Ola, ¿qué tal? Pasa los bomberos Mireia Alta Arriba Ahí está Perfecto Y ahora Tendréis que ponerlo Aquí dentro Doblarlo Es para el Festival de Música De Canet Rock Puede ser que la concursante La ganadora será Mireia Alta Arriba Lo veremos Y por aquí Por favor A ver Roger González Roger González Roger González Irá Roger González Al Canet Rock Gracias a las chicas turcas Where are you from? From Turkey Where? Estambul Ah, Estambul Bonito Estambul, eh Muy bonito el Bósforo Muy majo todo Muy bonito Muy bello Venga Ahí doblamos Y dentro de la urna Ahí está Perfecto Y boli Uy Que me lo quito de las manos Vale, thank you Vale, bye Vamos allá Más gente Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Mira, a ver si me podéis echar un call Mira, coger por favor Ahí está Esto, el boli Y me escribís por favor Glorias Sola Glorias Sola Son todos participantes Que están esperando A ser los ganadores De la entrada del Canet Rock A ver, vale Perfecto Me arranquéis el papelito Me lo dobláis Me lo ponéis en la urna Perfecto Y después del chico Que supongo será el novio La pareja, ¿sí? Sí, sí Yo me lanzo Y Marta Martínez Marta Martínez Otro candidato En este caso otra candidata Para las entradas de Canet Rock ¿Dónde sois? Portugal Ah, muy bien ¿Qué tal? ¿De vacaciones? Perfecto, sí ¿Canet Rock os suena? ¿Sabéis qué es? No ¿Festival de música? Ah, vale Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bien Pablito por aquí Ok Hasta Muy bien Buena suerte Oye, si no sabéis qué hacer Y estáis por aquí 1 de julio Canet Rock Vale Venga Más gente A ver Hay un caballero que ahí mire Y cuando parece que nos acercamos Pum, se aparta Hola, ¿qué tal? Perdona No, no, no Sorry Ah, ok Perdón El típico giri va con brisa ¿Sabes? Bueno A ver Mucho giri Hola, ¿sois de aquí? Hola, ¿de dónde estás? No No, nada Hola, señora Hola, perdona ¿Me puedes hacer un favor? Yo Es un momento Sí, sí, sí Mira, perfecto Hombre, muy bien la camiseta del Barça, ¿eh? Vale, vale Mira, a ver si me puedes escribir un favor A ver, ¿me puedes escribir? Eh, Marta Martínez Marta Martínez, hemos hecho ya Sí, Marta Martínez Pues David, no, no David David Capel Ok David Capel Oye, ¿qué marca es esta camiseta? Este de mi país Ah David David Capel Capel Sí, David Capel C-A-P-I-L David Capel Ok Vale, y ahora tienes que Doblarlo y ponerlo aquí Ah, bueno Puede ser que David Capel vaya al Festival de Música de Canet Rock gracias a ti Ok Eh, David Capel vaya al Festival de Canet Rock gracias a ti Gracias a ti No, no, a ti A ti No, no, a ti A ti No, no, que a ti Pero tú, usted me dice que tú digas Ah, vale Y ahora por aquí Mira, ponlo Ah, ahí está Perfecto Ok Muy bien Gracias, eh Oye, por cierto, ¿lleva nombre la camiseta o no? No, nada Pero pones Messi Pero ahora llevo aquí Ah, pon Canet Rock, Canet Rock, hombre Vale, hasta luego Thank you A ver, más gente que buscamos Que nos puede ayudar Hola, perdona Hola, perdona Mira, un favorcito muy rápido No, tienes que apuntar un nombre Un nombre Un nombre Es para un posible concursante de Canet Rock A ver, mira El nombre es Elsa Bayo Elsa Bayo Elsa Bayo Irá Elsa Bayo al Canet Rock Gracias a ti Tienes que doblarlo y ponerlo aquí, por favor Uy, uy, uy Es un regalo, es un regalo Y justo después de encontrarme con un chico de la camiseta del Barça Nos encontramos con esta chica, la Ramblas Que me lleva esto Un regalo Un regalo, sí, sí Pero un regalo, ¿qué haces tú a alguien? No, que me han hecho, que me han hecho Que me ha demasiado pequeño ¿Quieres merengue? Eh, no, no, no Yo no soy merengue ¿Qué llevas aquí? ¿Nos lo puedes enseñar? Una camiseta de Lucas Vázquez Ay, ay, ay Bueno, bueno Nada, que vaya bien Adiós a Dios Bueno, va, venga Buscamos a más gente Mira, a este chico Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Necesito que me escribas un nombre, por favor Vale, gracias A ver Clara Kellner Persona que puede ir al Canet Rock Gracias a este chico Vamos a ver Clara Kellner ¿Irá Clara Kellner al Canet Rock? ¿Tú crees que será la ganadora? Sí ¿Tú tengo que escribir, Clara? Kellner Con K de Kilo Kellner K-L-L-N-E-R Perfecto Perfecto Y ahora me lo doblas Y me lo pones en la urna esta Que esta urna hoy sí que se puede hacer servir A ver, vamos allá Ahí está Y Clara Que entra a formar parte también De esta lista de posibles Ganadores del Canet Rock Gracias, ¿eh? De nada Venga Más gente Hola, ¿qué tal? Hola Disculpa que te coja en el momento así En inglés o en francés Sorry, ¿puedes escribir un nombre, por favor? Sí, por supuesto Muchas gracias Me sabe mal porque yo creo que lo hemos cogido en un momento de relax absoluto Es Adria Castellbi Este hombre Sí Adria Castellbi Está cómodo, ¿eh? Y Castellbi Castellbi Sí, más o menos Sorry, Station Luster Wow ¿Cuántas bebidas hay aquí? Just una Ah, ok Perfecto Ok, eso es correcto Perfecto Ok, tienes que ponerlo aquí, por favor Sí, no, aquí, aquí Ah, aquí está Hostia, bonitos anillos, ¿eh? Tengo, ¿cuántos anillos? Beautiful anillos, hombre Oh, anillos hermosos Oh, anillos hermosos Yeah It's the man of the rings No, 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 yes El hombre de los anillos Yeah If you want Ahí está Perfecto Thank you Yeah, thank you very much Ok, enjoy Bye, bye Y bueno, vamos a por el último Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién será la afortunada? ¿Quién será la afortunada? Aquí están Hola, ¿qué tal? Perdón, una cosita ¿Nos puedo poner un nombre? Es para un concurso, por favor ¿Sería la última? Sí, por favor, ¿no? Bueno, pues nada Este chico, este chico Va a ser el último Que nos puede echar un cable Hola, ¿qué tal? Mira, entradas para Canetrock Necesitamos tu ayuda, por favor A ver, necesitamos que pongas Un nombre El último concursante de hoy Que es Marta Jiménez Aquí Sí, gracias Marta Jiménez Marta Jiménez Que es la última Que ya Formará parte de este concurso Al Canetrock Sí, yo no formo part Eh, no Sí, qué mala suerte Tenías que haber seguido El vídeo En Iván MedinaTV En YouTube Tenías que haber puesto Suscribir Hacer un comentario Y ahora te lo tienes que apuntar Iván MedinaTV Seguirlo, seguirlo, seguirlo ¿Vale? Soy yo, ¿eh? Oye, pues mira Ahora has de doblarlo Y ponerlo aquí Y veremos Si Marta Jiménez Es la ganadora De las entradas de Canetrock A ver Y papelito que se va por allí Vale Vale, pues merci Venga, hasta luego Deu Vale, están Todos los concursantes aquí dentro Se oye Se siente Los papelitos están presentes Pues aquí está el ganador La ganadora Que se va a ir a Canetrock Y tendremos que buscar una mano inocente Mano inocente ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién podría ser? A ver A ver A ver Es momento Ahora estoy nervioso Estoy emocionado ¿Quién será la mano inocente? ¿Quién será la mano que decida Quién va? A Canetrock Mira, ya está La mano inocente la veo Hola, ¿qué tal? Hola Hola Mira, es que No, estoy buscando una mano inocente Y he pensado ¿Quién mejor que la tuya? Por lo menos la del brazo inocente No lo he cuidado, señor Ay Mire, perdona Tienes que abrirme esta cajita Y sacarme un papelito Y me dirás ¿Quién es la ganadora o ganador De las entradas de Canetrock? Por favor Ah, pero Canetrock Bueno, pues Mira, esto sí ahora Bueno, yo soy de Canet Así que A ver Ah, sí Sí Oye, a ver Cuéntame ¿Dónde de Canet? ¿De la parte de playa? Eh, sí ¿Sí, no? Sí Oye, ¿qué te pasa en el brazo? Que me he quemado Haciendo caramelo ¿Haciendo caramelo? Es muy peligroso hacer caramelo Ay, ay, ay Un momento, un momento Qué nervios Qué emociono Ay, ¿estás preparada? ¿Lista? ¿Cómo lo hacemos esto? Sí, sí, pero no estoy sintiendo muy bien el nombre A ver ¿A la de tres lo hacemos esto? Vale A ver La ganadora El ganador Para las entradas De Canetrock Desde 2017 ¿Cómo te llamas? Eva Es Gracias a la mano inocente Eva, ¿qué la saco con la izquierda o con la derecha? Eh, con la derecha Con la derecha La que nos ha quemado caramelo, ¿eh? No, no La que está bien La que está bien Muy bien Ay, estoy nerviosa Estoy sudando, por favor Qué nervios Bueno, ¿estás preparada o no? Estoy ahí, estoy ¿Pienso que hay alguien De todos los que han concursado Que dirá Es mi nombre, no es mi nombre La alargamos más Y la decimos ya, ya Vamos a decirlo ¿Qué es chico o chica? Chica 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 Es Mireia ¡Para, para, para! Mireia Mireia, perdón, a ver Mireia, ¿cuántas hay? Solo hay una Pues ya está Solo hay una Pues me ayudas a traducir el apellido Porque es Alta Arriba ¿Alta Arriba? ¿Alta Arriba? Mireia Alta Arriba Pues puedes enseñar el papelito Mireia Alta Arriba La ganadora de las entradas de Canetrock Gracias a la chica de Canet Que se quemó el brazo izquierdo Oye, mucha quemadura muy fuerte o no? Bueno, hay algunas ya están curando por eso Sí, pero bien Oye, nos vemos en tu pueblo entonces, ¿no? Nos vemos en Canet El día 1 de julio Ahí estaremos Muy bien Pues nada, gracias, ¿eh? De nada Muy bien Oye, pues así acabamos con la ganadora de Canetrock Las amigas que se van Mira Nuestro amigo, hombre Y ha caído así Ya mostrando aquí Y facilitando los papelitos La urna de todo Marc Y oye, por cierto, todo esto El tapón del boli Lo tenemos, lo hemos perdido Lo hemos perdido Ah, no Calla Si lo tengo yo Bueno, pues eso Que gracias a todos por haber participado Y independientemente de todo esto Como siempre os pedimos en todos los vídeos Suscribiros, suscribiros Seguir el canal Y podéis comprar aún entradas para Canetrock Ah, sí, por supuesto Ya sabéis, Canetrock, que es.cat, supongo Pues Canetrock.cat Y todas las entradas ahí Ya las tenéis, ¿vale? Oye, ahora estoy pensando El único vídeo que había hecho en su entonces Que era en catalán Y ahora le he hecho todo castellano No, no Dijimos que iba a ser un plano secuencia Y ya sea así De un plano secuencia Para demostrar que no había Ni trampa Ni cartón Ya está Se acabó Oye, la urna que hacemos La... Bueno, de Putzemón La guardamos Mira, la guardamos para el 1 de octubre Por si acaso La cosa va de unos 1 de julio 1 de octubre Una urna Casi que un euro que me costó Bueno, hasta luego Adiós Adiós Adiós